Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como usar el modo de visualización de sala de conferencia en mi Apple TV, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Haz que tus reuniones y conferencias en línea sean de la mejor forma posible y termines con resultados gratificantes, gracias al apoyo que brinda el modo de visualización de sala de conferencias si cuenta con un televisor con Apple TV, ya que por medio de esta función te será mucho más cómodo ver las transmisiones de dichos encuentros virtuales, este sirve muy bien en entornos escolares y laborales. El procedimiento a realizar para hacer esto posible es muy fácil, dando como resultado la activación del modo sala de conferencias en tu Apple TV. Para comenzar, enciende tu televisión y dirígete a las configuraciones dentro de tu Apple TV, allí debes buscar la sección de AirPlay para ingresar en ella, desde ahí puedes activar el modo de sala de conferencias, en este punto te aparecerá un mensaje solicitando que introduzcas un código, dicho código deberás ingresarlo en la aplicación de Apple TV de tu móvil y en ella encontrarás dicha información, por último se te muestran algunos pasos a realizar desde el televisor, debes seguir dichos pasos que se te indican para terminar con la vinculación, además de la función tradicional, este modo de encuentros hace que puedas darle un toque mucho más personal a tu presentación, de ese modo se te facilita la forma que agregues mensajes o incluso puedas seleccionar un fondo y agregarlo como si estuvieses colocando un fondo virtual con Zoom, para llevar esto a cabo debes dirigirte a las configuraciones de AirPlay y allí escoger sala de conferencias para que dentro de esta busques la opción de foto, al seleccionar dicha opción te saldrá para escoger entre la foto que tiene el propio sistema o por otro lado podrás seleccionar mis fotos para que se te muestre la galería de imágenes que están almacenadas dentro del equipo, al haber decidido presiona sobre la opción de establecer y luego confirmas, de esta manera quedará personalizado tu fondo. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!